Para cortar distancias el equipo de Abja, el silbatazo, acelera, Zadvier, el tiro! Gol! Diaba! Cortando distancias desde los 11 pasos, a través de un tiro penal, ya está, 2 a 1 el partido. Bien rematado, borde interno hacia el poste derecho, eligió el otro lado, Nahuaf al-Hakiri, el partido se pone 2 a 1, la diferencia en el juego ha marcado... Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.